Más noticias, un chico de 16 años ha muerto esta madrugada de forma violenta tras una discusión con otro chico por un videojuego. Ha ocurrido en Elche, Alicante, donde la policía investiga si la muerte se produjo por asfixia o fractura de cuello. La víctima había pasado la tarde con otros amigos en un domicilio particular y alrededor de las 11 se produjo la agresión. Cuando llegaron las asistencias médicas ya no pudieron reanimar al joven. Hay un menor que mañana pasará a disposición judicial.